¿Cuánto tiempo tomará implementar una planta de producción de las vacunas Sputnik V? Y claro, no es o es, mejor dicho, inevitable tratar algunas reacciones desde el gobierno respecto a que se critica mucho, que si se dijo el 2023 podría ser después, lo importante es generar esta planta que va a producir vacunas y que es algo bueno para el país y todo lo demás. Que quienes critican la implementación de esta planta prefieren que se importen vacunas y que no se hagan en el Perú. ¿Qué es verdad y qué no para usted? ¿Qué es verdad y qué no para usted? Digamos que están en ese nivel, como son Brasil, México y Argentina, digamos en ese nivel, en esa proporción. ¿Por qué no el Perú proyectarse? Sin embargo, sí, es bueno por lo menos plantearse algunas preguntas, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿esto está siendo planteado para una solución de corto plazo en el contexto de la pandemia o esto está siendo planteado en el, digamos, mediano o largo plazo como un proyecto de desarrollo del país? Tiene sentido en el primer sentido, no tiene, porque en el corto plazo eso no va a existir, pero planteado en el término, digamos, en mediano y largo plazo, hay que hacerse algunas preguntas. ¿Quién va a financiar esto? ¿Este es un financiamiento que sale del Tesoro Público en lo inmediato o este es un crédito que luego habrá que pagar? Ahí tengo yo una pregunta o una repregunta. Grosso modo, le pido así una aproximación. ¿Cuánto puede costar una planta de estas? A ver, el INS ha planteado ya desde hace algún tiempo un proyecto de inversión en esa orientación de producción de vacunas, medicamentos, e hizo una estimación inicial de una primera inversión de 400 millones de soles. Ya. Sin embargo, de lo que sabemos a nivel internacional es bastante más. Yo le pongo un ejemplo. Los hospitales, digamos, Lorena del Cusco o el hospital, el nuevo hospital Sergio Bernales, en el proyecto que ha sido lanzado de gobierno a gobierno y que salió a concurso y que lo ganó Francia, están entre los 900 y mil millones de soles cada uno. Entonces, un laboratorio de producción que implica una tecnología mucho más avanzada y, por lo tanto, más costosa, debe estar por encima de eso. Es mi evaluación. ¿De 900 millones de soles? De 900 a mil millones de soles, yo creo que estaría por encima, digo yo. Porque no solo es inversión en planta física, hay que equipar, y el equipamiento para esas cosas es bastante complejo. Claro. Pero además hay que capacitar recursos humanos, que es lo que más escasea para este tipo de trabajos, y, por lo tanto, es una inversión, no más en capacitar recursos humanos para ese tipo de proyecto de producción. ¿Y cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo podríamos estar hablando? Se ha dicho 2023. Muy corto. Muy corto. Más aún, porque si fuese para el 2023, ya debiera haber en el 2022 algún nivel de inversión. Y en el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo al Congreso ahora, el 30 de agosto, no hay. No está. Yo he revisado el proyecto de inversión, que demuestren que hay, digamos, una primera etapa, un proyecto inicial, no hay. Entonces, 2023, no creo. Pero no vamos a discutir por fecha, digamos, porque estamos pensando que es mediano y largo plazo. No, claro. Yo decía, lo preguntaba, porque el ministro Ceballos dice que el 2023 esto puede estar ya, por lo menos, avanzando. Ahora, como le decía, reacciones de varios voceros del gobierno, ¿no? El ministro Torres, que no es experto en la materia, pero es un vocero del gobierno, él sostiene que las críticas que se han levantado, entre otras, la suya, tiene que ver con celos. Celos, digamos, de no haber planificado, de no haber pintado esta planta o no haberla anunciado. Bueno, solo me produce risa, pero lo que, digamos, poniéndolo en serio, hay que plantear preguntas, ¿no es cierto? Porque la cosa ha sido tan escueta y la explicación del ministro ha sido también escueta que quedan muchas dudas. Por ejemplo, para empezar, un proyecto de esta naturaleza, y se ha mencionado a Rusia, ¿no es cierto? Entonces podríamos estar hablando de un proyecto de gobierno a gobierno, un acuerdo de esa naturaleza. Es un tipo de inversión, es un modelo. Sí. Que aquí en el Perú se han hecho por lo menos ya dos. Los Panamericanos, por ejemplo. Y para, en el caso de salud, se hizo para justamente los hospitales Lorena del Cusco, para terminar ese embrollo que la corrupción frenó, y el nuevo hospital Sergio Bernales de Lima. ¿Cómo se hizo? Bueno, tenemos estos proyectos, o sea, los proyectos estaban, ¿no es cierto? Entonces el país dice, quiero financiar, de gobierno a gobierno. ¿Cómo se hace? Se convoca a un concurso. Y se convoca, en este caso fueron tres países que se interesaron, Inglaterra, Canadá y Francia. Sobre unas bases que se conocieron públicamente, y ¿quién ganó? Francia. Ya está. Eso se firmó en junio del año 2020. O sea, ya vamos casi año y medio. Claro. ¿Y qué pasó? Hasta ahora no camina. Es decir, esos son los plazos. Llevamos más de un año y el gobernador del Cusco se queja con razón, porque los proyectos de convocatoria se pasmaron. Entonces, nos tienen que decir, ¿cómo es que es un acuerdo con Rusia que no ha pasado por un proyecto previo y por algún nivel de propuesta de concurso? Claro, claro. ¿Es cierto? Es verdad, es verdad. Son las preguntas elementales. O sea, nadie está criticando que se haga, ¿no? Sí. Pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, exactamente. Exactamente, exactamente. Y eso es la pregunta que a alguien le parece que despierta celos. Pero es lo más chistoso que yo he escuchado. No, no, ha sido interesante poder escucharlo en tu lugar, porque, digamos, con su experiencia en el Ministerio de Salud, liderando la pandemia, pues, era oportuno. Gracias. Pero quiero decir, Jaime, una cosa muy precisa. Sí. Yo hubiese esperado de esta negociación con Rusia que me digan cuándo van a cumplir con enviar las vacunas que hemos suscrito en julio. Que eso ya está cerrado. Por 20 millones de dosis. Eso ya está cerrado. Ya está cerrado. Eso tiene que llegar nomás. Antes que un proyecto de inversión interesante como está, yo quisiera saber cuándo llega. Porque son 20 millones de dosis. Es el segundo aporte más importante después de Pfizer, que es 32. Sí. Y eso necesitamos para que de aquí a diciembre se pueda vacunar todo el país. Exactamente. Y eso tiene que anunciarlo el Ministro de Salud. Gracias, doctor Ugarte. Hasta la próxima. Que tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Importante. Sobre todo lo último que el Ministro Ceballos tendría, que comunicar al país. Muy bien. Lo que les anunciamos. RPP, recordemos, fue el único y primer medio de comunicación nacional, regional, ningún medio del Perú había llegado a la comunidad de Pucacuro, en el distrito de Trompeteros, en la región Loreto. Helen Meniz, nuestra...